En la calle 28 de Los Pinos, un policía fue atropellado por un minibús. El chofer de ese vehículo presentaba lento alcohólico. El hecho se dio la tarde de este lunes, cuando un patrullero de auxilio ciudadano fue víctima de un accidente, cuando un minibús colisionó contra la motocicleta que conducía. En las oficinas de tránsito se ha realizado la correspondiente prueba de alcohol test, dando como resultado 1.5, es decir, dos veces más de lo permitido. El oficial herido de urgencia fue evacuado a un centro de salud que se encuentra entre las calles 9 y 10 Dobrajes. No nos quisieron atender por el hecho de que nosotros no teníamos el dinero para poder cancelar, indicando que sin el dinero no nos podían atender, que era muy necesario cancelar en ese momento. El chofer de minibús y su acompañante se encuentran aprendidos en celdas de la policía de la zona sur. Ellos fueron capturados en Cotacó.